¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy ya veis en el título, ya lo habéis visto, ¿no? Traigo otro sorteo. Estoy muy, muy contenta porque este verano, la verdad, es que está siendo súper productivo y, bueno, sobre todo, pues tengo la oportunidad de sortearos tantas cosas en este, bueno, en esta casa vuestra que es este canal de YouTube, ¿no? Pues, bueno, como habéis podido comprobar, es un sorteo que gracias a Débora, pues podéis acceder a tres lotes de productos de mis tres productos favoritos de esta temporada de verano de la marca Débora Milano. Y, bueno, pues, os recuerdo, son tres lotes los que hay, ¿vale? Tres personas serán las ganadoras de este lote de mis tres productos favoritos. Os enseño mis tres productos favoritos que son los que podéis ganar, ¿de acuerdo? Bien, pues el lote consta de una sombra de ojos en formato stick. Esta es la Eye Color Stick, que es nueva, es novedad total en la marca. Y, como sabéis, es una sombra de ojos de larga duración, resistente al agua, que se desliza muy suave, es muy cremosa, tiene una cobertura muy alta. Se puede utilizar tanto como sombra, como prebase de otras sombras y como delineador, con un pincelito finito. Y, bueno, la máxima particularidad que tiene es que es eso, es que es totalmente fija y no se mueve con nada. Entonces hay que darse prisa en aplicarla y en difuminarla. Bien, el color es este, es el número 14, que es un color arena metalizada, una arena gris, una arena grisácea metalizada, que es precioso. Como podéis comprobar aquí, es súper bonita. Esta sombra es preciosísima y es una de mis favoritas, ya os digo, de la colección completa que lanzaron de estas sombras. Y este es uno de los artículos que viene en el lote, ¿de acuerdo? Otro de ellos es este gloss de Glossísimo, de Débora, que también viene en la colección de verano. Y es un gloss que es el número 2, el color 02, de los dos que vienen en la colección. Y la particularidad que tiene es que tiene un factor de protección del 15. Es muy hidratante, es súper brillante, deja los labios preciosos, no os digo más, son súper bonitos. El efecto que tiene es un brillo extremo, que parece que los labios estén súper mojados. De hecho, me lo habéis visto en anteriores vídeos y me habéis preguntado alguna. Y como veis, es este color fresa tan precioso. Y bueno, es que es ideal, es ideal. Es decir, esta sombra junto con el labial, ¿vale? Y otra cosita más. Los polvos bronceadores Mosaico, que también han venido en la colección de verano. Y que me parecen extraordinarios, me parece que son perfectos para el verano. Porque la verdad es que da un rostro iluminado, muy saludable, con un efecto bronceado muy natural. No tira nada en naranja, son colores neutros, muy color piel, muy tono piel. Y la verdad es que estoy encantada con ellos, los estoy utilizando a diario, estoy encantadísima. Bien, como veis, son un pedazo de lotes que Débora me ha dado la oportunidad de sortear entre vosotras y vosotros. Son estos tres productos y hay tres lotes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pasamos ya a los requisitos para acceder al lote de tres productos. Bien, antes que nada tenéis que darle a me gusta en la página de Facebook que os dejo en la cajita de información abajo. Y avisaros que cuando pase el sorteo no os quitéis porque es que todas las semanas Débora hace sorteos en su página de Facebook que están súper bien. ¿Vale? Entonces, requisito número uno, darle a me gusta a la página de Facebook. Requisito número dos, estar suscrito en mi canal de YouTube, evidentemente. Y requisito número tres, un comentario con nombre, edad, sí, nombre, edad y bueno, pues nómbrame, pues por ejemplo, uno de los productos que os más os gusten de, pues del stand de Débora, ¿vale? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahora, nombrarme un producto preferido vuestro de vuestro stand de Débora, ¿de acuerdo? Otra cosa que tengo que matizar, un comentario por persona, por favor, y también, pues el sorteo es a nivel nacional. Lo siento chicas del resto del mundo, pero Débora no hace envíos al resto del mundo, entonces solamente es territorio nacional español, ¿de acuerdo? Muy importante. Bien, pues creo que ya lo he dicho todo, creo que no me he liado en nada, os dejo los, las normas bien escritas en la cajita de información y el link de la página de Facebook de Débora, acordaros que es el primer requisito e imprescindible, ¿de acuerdo? Porque ellos lo van a comprobar. Y bueno, digamos que va a acabar el... hoy estamos a viernes y va a acabar el viernes que viene, que os digo la fecha, hoy es viernes 20 y para que veáis yo esto, como lo tengo preparado de bien, no, en serio, vamos a buscar aquí el calendario. Hoy es día 20, ¿vale? Hoy es viernes 20 y va a acabar el viernes 27, tenéis 7 días, acabará el viernes 27 a las 12 de la noche. Y la resolución la subiré durante ese fin de semana, ¿de acuerdo? La subiré por aquí por YouTube. Bueno, pues ya está todo dicho, sorteazo gracias a Débora de estos tres productos, hay tres ganadores y os recuerdo darle a me gusta a mi página de Facebook, ser suscriptores de YouTube, comentario abajo con vuestro nombre, edad y producto favorito de Débora y nada más, un solo comentario por persona y es a nivel nacional, no tiene más... vamos, más cosas, ¿de acuerdo? Bueno chicos, chicas, que muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente, mucha suerte a todas, a todos y nada, que nos vemos pronto, chao.